Para mejorar la atención de los cordobeses en sus trámites bancarios, Juan Schiaretti participó de la inauguración del nuevo espacio digital Hoy Bancor del Banco de Córdoba, que cuenta con lo último en tecnología digital para la atención de proyectos familiares y empresariales. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.